Muy buenas a todos, hoy venimos con un nuevo vídeo sobre información de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y es que, como ya sabéis, esta tarde ha habido, a las 3, un Pokémon Direct con nueva información en la cual se nos ha sacado los nuevos legendarios, nuevos Pokémon, lo de la mecánica de Dinamax, las incursiones Dinamax y algunas cosas más. Pues ahora vamos a ver todo eso, toda esa información que han dado, poquito a poco, con algunos detalles que no han dicho en el propio Direct o alguna cosa que directamente la han obviado en el propio Direct, pero gracias a la información que hay en la página web oficial del juego que han ido subiendo esta tarde durante estas últimas horas, pues tenemos un poquito algo de ampliación de esa información que han dado en esos 15 minutos. Por lo cual, vamos a empezar con el vídeo porque hay mucha tela, ¿vale? Bueno, vamos a empezar básicamente por los legendarios. Los legendarios que son Zacian y Zamacenta. Zacian es el legendario de Pokémon Espada y Zamacenta es el legendario de Pokémon Escudo. Son dos tipos lobos que, la verdad, me encantan los dos. Se parecen mucho uno al otro, por lo cual puede ser que sean hermanos, por ejemplo, o que sean parientes o que... no sé, algo así, ¿vale? Como ya han dicho, van a tener mucha importancia en la historia del juego, ¿vale? Y os voy a leer una pequeña descripción de los dos Pokémon, ¿vale? De tanto de Zacian como de Zamacenta, ¿vale? Por ahora no se han dicho los tipos o los tipos que van a tener estos Pokémon, ¿vale? En la página web por ahora no están puestos. Seguramente van a tener tipo acero, pero acero algo más, seguramente. El acero es lo que seguramente sí tendrán tipo acero, pero no se sabe oficialmente, ¿vale? Os voy a leer ahora la descripción, la pequeña descripción que hacen de Zacian. Zacian ataca con tal elegancia que sus movimientos son capaces de cautivar a sus adversarios. Lleva en la boca algo que parece una espada. Bueno, algo que parece una espada no es una espada, pero bueno, no sé. No, da igual, ¿vale? Esa es la definición y pone aquí también abajo de la imagen pone Su filo resplandeciente es capaz de cortar cualquier cosa. Así. Pum, catapum, chumpum y directamente, ¿vale? Bueno, la verdad es que me gustan los dos diseños. El de Zacian me gusta mucho y pero el de Zamacenta también, la verdad. Yo, en mi... Lo que me va a pasar a mí, yo ya tengo reservado Pokémon espada, por lo cual yo me voy a quedar con Zacian y me encanta, o sea que... Bien. Y ahora vamos con Zamacenta. Zamacenta pone... Los regios y majestuosos movimientos de Zamacenta abruman a cualquier adversario que se ose enfrentarse a él. Tienen el cuerpo cubierto con algo que parece ser un escudo. Sí, vale. Una especie de placas que parecen un escudo. Bien. La verdad es que los dos están muy chulos. Y lo dicho. Estos son los dos legendarios que vamos a ver en Pokémon espada y en Pokémon escudo. Ahora pasamos, ¿vale? A los nuevos Pokémon que se han anunciado hoy. ¿Vale? Esos nuevos cinco Pokémon, creo que han sido... Un segundo, que lo tengo ya todo apuntado. Dos, tres, cuatro... Sí, cinco, cinco. Cinco nuevos Pokémon. ¿Vale? Y vamos a empezar por... Gozifleag. Gozifleag va a ser Pokémon tipo planta. ¿Vale? La categoría es Pokémon adorno floral. ¿Vale? Y la verdad es que el diseño me mola mucho. Ese típico Pokémon de tipo planta. De los primeros... De las primeras rutas, seguramente. ¿Vale? Seguramente será de los primeros Pokémon que nos encontremos nada más empezar el juego. Lo más posible, ¿vale? Pero el diseño me mola mucho. La verdad. Me mola un montón. Y también tenemos, que nos han dicho también, su evolución. El Degos. El Degos, ¿vale? Al igual que el otro. Que es su antievolución. Va a ser tipo planta. Y le llaman Pokémon adorno... Adorno algodón. Adorno algodón. No sé cómo pronunciar eso, ¿vale? Bueno. Adorno algodón. Sí. Por ahí, ¿vale? Y este va a ser otro Pokémon. Y es justamente la evolución de Gossiflag. ¿Vale? Después, ¿qué tenemos? Ah, sí. Es verdad. Luego tenemos a Wooloo. 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 No sé. La pronunciación yo lo leo y como salga, ¿vale? Directamente. Que va a ser un Pokémon tipo oveja. Justamente su categoría es Pokémon oveja. ¿Vale? Y va a ser de tipo normal. Se ve ya venir que va a ser de tipo normal. Y está muy bien. Está muy chula. Y tiene mucho que ver con la región en la que está inspirada. La región que está inspirada. Porque si os recordáis, Galar está inspirada en Inglaterra. Inglaterra, lo que es productos hechos con lana, es muy famosa desde la época medieval. ¿Vale? Por lo cual, ahí está. ¿Vale? Este es el Pokémon. Uno de los nuevos Pokémon que han salido en este direct. Y nos vamos a otro, a uno de los que me ha gustado y demasiado, hay que decirlo. Que se llama Corviknight. ¿Vale? Esta especie de cuervo con armadura que me mola un montón. Que va a ser, obviamente, volador y acero. ¿Vale? El volador porque suelo un pájaro y acero porque está cubierto con una especie de armadura. ¿Vale? Y hay un dato curioso que justamente en el propio direct lo dicen. Que va a ser, lo vamos a utilizar como Taxi Pokémon. O sea, va a ser, no va a haber una MO Vuelo. ¿Vale? Como en anteriores generaciones. ¿Vale? Sino que, al igual que en Pokémon Sol y Luna y Ultra Sol y Ultra Luna. Vamos a tenerle a este Pokémon, a Corviknight, como Pokémon Taxi. Para poder llegar a las ciudades que ya hemos visitado. Y la verdad, eso está muy bien. Me gusta, me gusta. La verdad es que el diseño ya solo me encanta. Es muy chulo, ¿vale? Y por último, último Pokémon que han anunciado hoy. Es Drinout. Sí, Drinaz. Perdón. Drinout. Drinout. ¿Vale? Que es un Pokémon Agua Roca. Lo de agua no me lo esperaba. ¿Vale? Que al ser una tortuga podía verse. Pero, ¿Agua Roca? No, no sé. Es un poco extraño, ¿vale? Pero bueno. Está bien. Mola. Mola un montón el Pokémon. Es Pokémon Mordisco. No sé ya. Normal. Con esa mandíbula vamos a dejar. Te pega un boca y te deja para arrastre. Pero bueno. Es que es verdad. O sea, así lo digo. ¿Vale? Y este es el último Pokémon que se ha anunciado en este Pokémon Direct de hoy. Ahora vamos con los nuevos personajes, ¿vale? Nuevos personajes que se han anunciado que van a ser los personajes que vamos a ver en el juego. Primeramente nos han mostrado a Lionel. ¿Vale? Que Lionel es el actual campeón de Galar. Y cabe decir que nunca ha sido derrotado en un combate. En un combate Pokémon oficial. Bueno, está bien. El diseño es mola. ¿Vale? Aquí también pone que esta habilidad sin par y su personalidad lo han convertido en un entrenador muy popular que hace honor a su título de mejor entrenador de toda la región. Y esto es una cosa que ya por el nombre es como Lionel. Lionel no la han ganado nadie. Aquí nos recuerda hablando de que ahora los gimnasios van a ser como un tipo de deporte. Me estoy refiriendo a Messi. O sea, puede ser un guiño muy, muy bueno a Messi por el nombre. O sea que bueno, puede ser. Puede ser que hayan dejado ahí caer el guiñito. Pero bueno, mola. A mí me gusta el personaje, mola un montón. Es un... El diseño me encanta. ¿Vale? Y vamos con el segundo personaje que tiene que ver con Lionel. Y es Paul. Paul, ¿vale? Es el... Es tu vecino, diréis, primeramente. Y es el hermano pequeño de Lionel. O sea que Lionel es de tu pueblo. Seguramente será de tu pueblo. O sea que... Y ya se ha visto en las imágenes del direct que le vas a conocer nada más empezar el juego. ¿Vale? En la casa de la profesora. Por lo cual... Ya directamente te presentan ahí al campeón. Ahí lo tienes. ¿Vale? Lo dicho. Es el hermano pequeño de Lionel. Y va a ser junto a ti tu rival. Y por lo que han dicho no va a ser el único rival. Vas a tener varios rivales como ya pasaba en otros juegos. ¿Vale? Y bueno, está muy chulo. Su objetivo es parecerse a su hermano. Obviamente le tiene mucho aprecio. Y se quiere parecer a él. ¿Vale? Otro personaje que me encanta. El diseño también mucho. Y tras ver a Paul nos vamos a la que nos va a dar la Pokédex. A la que nos va a dar nuestros primeros Pokémon. Y es la profesora de este juego. La profesora Magnolia. Me encanta. Es la segunda profesora mujer. Si no mal me equivoco. De todos los juegos. Sí, porque estuvo en Cina. Que era la de quinta generación. La de Pokémon blanco y negro. Y blanco y negro 2. ¿Vale? Y ahora está esta. Y ahora está Magnolia. Por lo cual. Sí. Sí, correcto. Correcto. ¿Vale? Básicamente por lo que pone aquí. Es una eminencia en los Pokémon de Galar. Y es una investigadora en el fenómeno Dinamax. ¿Vale? Va a investigar el fenómeno Dinamax. Al igual que... Al igual que Ciprés. Era un investigador sobre la Mega Evolución. Sobre el fenómeno de la Mega Evolución. Pues esta va a ser un fenómeno sobre el fenómeno Dinamax. La verdad. También está muy bien. ¿Vale? Y esta profesora va a tener una ayudante. ¿Vale? Que se llama Sonia. Que es justamente la nieta. Iba a ser sobrina. No sé por qué. La nieta de Magnolia. Sonia, ¿vale? Es la nieta de la profesora Magnolia. Y amiga de la infancia de Lionel. Ya ahí... Muy bien todo. Como ayudante de la profesora Magnolia. Esta joven investigadora. Es una mina de conocimiento. Te ayudará con consejos útiles. A lo largo de tu aventura. O sea que la veremos seguramente durante... Muchas veces en la aventura. Y eso mola. ¿Vale? El diseño me parece fantástico. Es súper monísima de la muerte. Hay que decirlo. Yo ahí lo dejo. ¿Vale? Y bueno. Con esta creo que ya hemos acabado con todos los personajes. No, no, no. Me falta un personaje. Que va a ser... Hay que decir que es verdad. Que es el primer líder de gimnasio que han enseñado. Ya hablaremos después un poquito sobre lo de los gimnasios. Pero también se han enseñado los nuevos... Uno de los que van a ser los nuevos líderes de gimnasio de esta región. Y él es Percy. ¿Vale? Que va a ser el primer líder de gimnasio de Galar seguramente. Y va a ser de tipo planta. Como ya estáis viendo que lleva una especie de equipación. Como si fuera de un equipo de fútbol. ¿Vale? Porque si habéis visto el direct. Al entrar en el... En los gimnasios que van a ser como estadios. Llevas como una especie de equipación de fútbol. Y los líderes por lo que veo también van a llevar una especie de equipación. Con el símbolo de su gimnasio. Y eso me mola la verdad. Está muy chulo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues Percy va a ser nuestro primer líder de gimnasio con el que nos encontremos. ¿Vale? Ahí está. Con eso ya hemos visto ahora sí que sí todos los personajes nuevos que se han enseñado por ahora en lo que es el juego. ¿Vale? Ahora vamos a hablar un poquito así. Un poquito... Poco de lo que es los gimnasios. ¿Vale? Los gimnasios van a ser grandes estadios. ¿Por qué? Porque básicamente están preparados para que los Pokémon puedan utilizar el fenómeno Dynamax. Y convertirse en Pokémon gigantes. Para poder tener más espacio. ¿Vale? Y va a ser un tipo... Los gimnasios ahora van a ser como una especie de deporte que está seguido por mucha gente. Incluso se retransmite por televisión. ¿Vale? Es una cosa que bueno. Está bien porque ya con eso te dicen que es como una especie de... De eso de deporte que sigue todo... Que sigue todo el... Toda la gente en galar. Y justamente esto tiene que ver con una cosa que obviamente al estar inspirado en... Joder, en Estados Unidos. Que pesado soy yo con Estados Unidos. Perdón. En Inglaterra están haciendo incisión, están haciendo un pequeño guiño al fútbol. Ya sabéis que en Inglaterra el fútbol se sigue sí o sí. ¿Vale? Y lo sé porque lo he visto. Y es que allí en Inglaterra, ¿vale? Se sigue lo que es la Premier. Se sigue la segunda división. Se siguen todas las divisiones. O sea, al ser la cuna del fútbol son muy forofos allí en el fútbol. Da igual que tu equipo esté en primera división, que esté en novena. Van a verlo todos los días al estadio. Y es como... ¡Pum! Directamente. Es un pum, ¿vale? Pero bueno. Y es ese guiño al fútbol. Que los gimnasios sean como grandes estadios. Con grandes estadios que estén... Que vaya mucha gente a verlo. Que esté retransmitido por televisión. ¿Vale? Eso me mola. Es un pequeño guiño que ya os he dicho. Y me mola un montón. ¿Vale? Después de hablar de esto. De cómo van a ser los gimnasios en esta generación. Vamos a algunas mecánicas de juego. ¿Vale? Una de ellas no la han dicho en el direct. Está solo en la página web. Porque es como una especie de cosa secundaria. Pero que... Oye. Mola verla. Y los otros dos sí que lo han dicho. Vamos a empezar por lo que no han dicho. Y es que... A llevar con nosotros una especie de Pokédex. ¿Vale? Que se va a llamar Smart Rotom. Smart Rotom. Como Smartphone. Pues Smart Rotom. ¿Vale? Que va a ser... Lo dicho. Va a ser un... Un Rotom que va a estar con... Que va a estar dentro de una especie de teléfono, móvil, tableta. Como queréis llamarlo. Que nos servirá de... Pokédex. De Pokédex. Pero también... ¿Vale? Nos va a servir para otras cosas. Como por ejemplo. Poder ponerlo... Utilizarlo. Mientras que estamos en... En la bici. ¿Vale? Y... Para que vaya la bici más rápido. O sea que es como si fuera un pequeño motor. Está curioso. ¿Vale? Está muy curioso eso. Y bueno. Habrá que ver qué cosas implementa esa nueva... Este nuevo Smart Rotom. Que es como la evolución de la... De la... De la... Pokédex Rotom que vimos en... En Alola. ¿Vale? Es que no me sale el nombre. ¿Cómo lo llaman? Rotom Dex. Rotom Dex. Sí. Eso. Rotom Dex. ¿Vale? Que ya... Que mostraron en Alola. Por lo cual. Bueno. Me parece muy buena idea. Ahora. Cosa que sí han enseñado. Y que... Básicamente es lo más... Tocho del... Del... De lo que han mostrado. La verdad. Hay que decirlo. Es el fenómeno Dinamax. Perdón. Si es que tengo la gran topo seca. El fenómeno Dinamax. Va a ser... Una... Lo que he dicho antes. Lo que he dicho antes. Que va a ser como una especie de... Mega evolución. Movimiento Z. Cosa así. ¿Vale? La cosa es que... El fenómeno Dinamax... Es... Eh... Ocurre exclusivamente... En ciertas zonas de la región de Galar. Y dota a los Pokémon... De un aspecto gigantesco. Los Pokémon... De... De Galar... Pueden... Dinamax... Joder. Perdón. El término es muy... Largo de decir. Dinamaxizarse. Leche. Y volverse... Eh... Tremendamente fuertes. ¿Vale? Lo he dicho. Va a ser como una... Mega evolución. Eh... Que solo se va a poder utilizar... Una vez. Por combate. O sea... Si tú haces... Dinamax con un Pokémon... Solo vas a hacerlo con ese Pokémon. ¿Vale? Y... El... Efecto Dinamax. O sea... El efecto de hacerse grande. De hacerse gigante. Solo va a durar... Tres turnos. Al... Acabar esos tres turnos... El Pokémon volverá a su aspecto... Eh... Normal. ¿Vale? Y bueno... La verdad es que está... Muy chulo. Además va a potenciar... Obviamente... Es como una... Es como... Si uniéramos... Mega evolución... Y movimientos Z en uno. ¿Vale? Porque va a potenciar también... Los ataques... Y los va a hacer más poderosos. Por lo cual... Es eso. Es como si uniéramos... Mega evolución... Y movimientos Z... Y nos saliera esto. Además de hacerlo... Más grande el Pokémon. ¿Vale? Todo esto... Va a estar controlado... Por una muñequera... Eh... Que es la muñequera... Dinamax. Que es la clave para que... Para poder utilizar... El... Dinamax con tus Pokémon. ¿Vale? Eh... Como es de esperar... El fenómeno Dinamax... Ha sido... Objeto de... Estudio... Engalar. Estas investigaciones... Dieron como... Como fruto... La muñequera... Dinamax. Eh... Solamente... Los entrenadores... Que se hagan... Con una de ellas... Serán capaces de... Dinamaxizar... Lo he dicho bien... A sus Pokémon. ¿Vale? Va a ser básicamente la... Va a ser básicamente como... O como la... Pulsera Z... La ultra pulsera Z... El Mega Aro... Cosas así van a ser... Lo que te va a ayudar a... Utilizar... El fenómeno Dinamax. Básicamente. ¿Vale? Y bueno... Y lo he dicho... Esto va a ser... El... Fenómeno Dinamax. Nos tendrán que decir más cosas... Seguramente. Nos irán diciendo más cosas sobre esto... Eh... Durante los siguientes meses. ¿Vale? Por lo cual... Habrá que estar atentos. Ya habré visto algunas imágenes... Que han puesto en la página web... De algunos Pokémon... En su forma Dinamax. El Pikachu... El Pikachu es... Me encanta. El Pikachu grandote... Me flipa un montón. Pero bueno... Ahora vamos con... Creo que la última cosa... ¿Vale? Que tengo yo aquí apuntada... Y que es lo único que... Y lo último que han enseñado... Y es que es... Son las incursiones Dinamax. Estas incursiones... Que se va a poder hacer multijugador... Tanto local... Como en línea... Para poder capturar... A un Pokémon Maxi. A un Maxi Pokémon. ¿Vale? A un Pokémon gigante. ¿Vale? Las incursiones Dinamax... Son... Un formato de combate... Totalmente nuevo... En las que unirás fuerzas... Con otros tres entrenadores... Para derrotar... A un Maxi Pokémon salvaje... Eh... Una vez... Lo derrotes... Tendrás que... Una oportunidad de intentar atraparlo... Básicamente... Esto recuerda mucho... A las incursiones que hay... En... Eh... Pokémon Go... ¿Vale? Y es algo que... Es eso... Han implementado desde Pokémon Go... Aquí... En... Modificándolo un poco... Y eso me... La verdad es que me mola mucho... ¿Vale? Este nuevo... Esto de las incursiones Dinamax... ¿Vale? Eh... Y es eso... Vais a hacer... Eh... Vais a uniros... Cuatro personas... Para intentar... Eh... Conseguir... A un Pokémon Maxi... ¿Vale? La cosa es que... Eh... El tiempo atmosférico... Del área silvestre... Del área silvestre... Que es donde está... Todos los Pokémon... ¿Vale? Las áreas silvestres van a ser como... Los biomas... Por así decirlo... De... De Galar... Pues... Van a hacer que... Cambien... Los Pokémon... Los Maxi Pokémon... ¿Vale? Y eso... Y eso no es todo... Son... Van... Van a hacer que cambien... Tanto por... El tiempo que haga... Como por el día que es... O sea... Se puede ser que un lunes te toque uno... Pero el martes te toque otro... ¿Vale? Y eso va a estar... Muy... Muy interesante... La verdad... Va a dar mucho juego a que... Visites muchas... Las zonas mucho... Para... Eh... Para ir consiguiendo... Pokémon Maxi... Que seguramente... Tendrán estadísticas... Un poco más... Eh... Tochas... Que los de los Pokémon normales... ¿Vale? Seguramente... Seguramente ya te lo darán... Con unos Ives predeterminados... Altos... Seguramente... ¿Vale? La verdad es que... Todo esto... Ha sido un boom... Esto de tanto del... Dinamax... Como a las incursiones... Ha sido lo más tocho que han dicho ellos... Como ha sido como... Explosión... Mental... O sea... Ha sido flipante... ¿Vale? Y por último... Eso sí... Os he hablado de las áreas silvestres... Pues las áreas silvestres... Básicamente son... Eso... Van a ser... Las zonas... Que va a haber... Entre ciudades... Donde vamos a ir pudiendo... Eh... Donde vamos a ir... Eh... Viendo los Pokémon que hay... Porque va a ser una mezcla... Entre... Pokémon... Lo que hubo en Pokémon Let's Go... Y Pokémon Bass... Y lo que va a haber... Y lo que hay en Pokémon... Normal... Vamos a ir por la... Hierba... Por la hierba alta... Y nos van a salir Pokémon... Pero también vamos a ver... Algunos Pokémon... Eh... Por ahí sueltos... Lo que... Le da... Le da... De que eso... Parezca más vivo todo... ¿Vale? Porque ves a todos los Pokémon a tu alrededor... Y eso... Mola un montón... ¿Vale? Va a haber varios biomas... Por lo que he visto... Una especie de pradera... Una especie de... Pequeño desierto... La verdad es que está... Muy bien preparado... Va a haber control de cámara... Que eso es una cosa que... Se lleva pidiendo mucho tiempo... Y vamos a poder controlar la cámara... Para ver... Y va a haber un... Para los Pokémon que... Que se ven de por sí... Va a haber un poco de sigilo... Por lo que he visto... O sea que... Eso... Lo deja... Muy... Muy... Bien... ¿Vale? Podemos... Podremos explorar... Todo el área... Eh... Silvestre... Para encontrar unos Pokémon... Y... Y poca cosa más... ¿Vale? Por lo cual... Esto es todo... Lo que se ha mostrado hoy... En el... Pokémon Direct... También se nos han dicho... Obviamente... La fecha de lanzamiento... ¿Vale? Que ya sabemos... Que... Va a ser... Este... Noviembre... Este mes de noviembre... El 15 de noviembre... De 2019... O sea que... Ya tenemos fecha oficial... Y... Que va a haber... Una edición doble... ¿Vale? En el cual va a... Va a haber... Vamos a tener los dos juegos... Además de un... Steelbook... De una steel... De una caja metálica exclusiva... Para quien se compre... Esa edición... Que la verdad... Está muy... Muy... Chula... Y bueno... Eso es todo... Espero que os haya gustado el vídeo... Y... A ver que... Que... A ver si sale más información... Seguramente... A partir de ahora... Que han hecho el primer... Eh... El primer anuncio tocho de... Pokémon Espada y Pokémon Escudo... Ya será más seguido... O sea porque si no... Porque si os recordáis... Cuando fue... Con Pokémon Sol y Luna... Hubo... Hubo un Direct... Anunciando el juego... Luego... Hasta más... Finales de Mayo... No hubo nada... Desde Febrero... A finales de Mayo... Hubo un... Hubo un trailer enorme... Con nueva información... Y a partir de ahí... Cada 2-3 semanas... Te iban sacando un P... Un nuevo trailer... Por lo cual... Esto nos da de que... En unas semanitas... Seguramente... Sepamos más información... Y aquí estaré... Para decirla... Un like... Si os ha gustado el vídeo... Y... Nos vemos... En el próximo... Adiós...